Bueno, estamos aquí acompañando al grupo EPM en la firma de la extensión de los contratos con los tres consorcios que están en el proyecto Ituango, contratistas, interventores y asesores. Como hemos venido haciéndolo desde el inicio acompañando este proceso, esta es una muestra del respaldo del gobierno nacional al proyecto Hidroituango que es de importancia estratégica para la confiabilidad y para el sistema energético del país. Y vamos a seguir apoyando para que este proyecto pueda entrar en operación como lo tiene previsto la empresa en el primer semestre de 2022 y agradecer tanto a los contratistas como a EPM, a su equipo directivo encabezado por el gerente, el doctor Álvaro Guillermo Rendón. Esta es una gran noticia para el país y vamos a seguir apoyándolos en lo que queda del 2021 y 2022 para poder ver este proyecto ya operando y generando energía para todos los colombianos. El proyecto está muy avanzado, está ya en un porcentaje que supera el 80% y la idea es poder terminar las obras, ya vemos como han llegado las turbinas al proyecto y la idea es poder terminar en los próximos 18 meses para ver este proyecto ya generando energía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!